Mi gente y people, hola hola hola, ¿cómo van? ¿qué hacen? Te lo quiero mi gente, mi people, soy Anzo Amigos, ustedes nos escribieron mucho que reaccionaremos a Sofía de Niño Entonces, aquí está, vamos a traerla Vimos que dura este stand-up que ya hace, dura más o menos media hora Entonces vamos a hacerlo en dos partes para que no quede tan largo el video Entonces vamos a darle, Anzo, en una, dale play Comencemos con Sofía de Niño ¡Eri! ¡¿Cómo ganan?! ¡Bien! ¡Yujú! ¿Esta mañana hay que ganar? Sí Gracias, gracias Ya casi, ya casi No, 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 se la tienen que ganar, esa vuelta se la tienen que ganar Es que es bien chusca ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué bueno que vinieron? Y están sentados hasta adelante, vestidos así, ¿qué? ¡Valor! ¡Qué bien! Está muy bien, está muy Me encanta que vengan a apoyar la comedia Porque el stand-up comedy es la única profesión que entre más jodido estés, mejor te va Y me encanta, me encanta Porque los comediantes empezamos a vivir la vida muy distinto Ya nada nos parece negativo, todo lo que nos pasa en la vida es positivo Reaccionamos muy distinto a las cosas O sea, por ejemplo, hay un comediante que se llama Hugo, el cojo feliz Es cojo porque le dio cáncer en una rodilla Ajá, entonces todos los que se rieron están como... Sí, sí que yo, yo No, perdón, no sabía Y cuando los demás comediantes nos enteramos que había un comediante con cáncer dijimos, no mames No mames, güey Le ver chingón, güey Eso es trampa, camarón Y los comediantes nos empezamos a ver así la vida, entonces A mí me encanta cada vez que me pasa algo raro, negativo Digo, qué chingón que me pasó, por ejemplo, en el aeropuerto Ven que hay como 28 filtros de seguridad y ahora Y uno de los filtros de seguridad es gente en silla de ruedas El único culero del público, muy bien Y le di mi boleto de avión y mi pasaporte para pasar y me dice Señorita, le informo que usted puede ser seleccionada para una inspección mamal Y yo le dije, qué, qué, perdón Qué disculpas, señorita, me dice, perdón, 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 anal Y yo, no Prefiero la otra No sé si después A partir de yo estaba viendo la vieja que estaba atrás de ella con el guante de látex Y yo, o sea Y me dice, perdón, perdón, manual, una inspección manual Y yo, ah Digo, si son las otras, no importa, eh Que hace mucho que no Entonces, si me quieren tocar, no pasa nada, eh Pero esto es un historial, esto me pasó de verdad Y dije, qué chingón que me pasó Y pensé Y cuando fui creciendo, dije, cuando me volví comediante Dije, qué más me ha pasado en la vida de lo que me puedo burlar Y por ejemplo, yo era bebé feo Yo nací bebé feo, ya sé, no parece Pero yo era bebé feo Pero yo tengo la teoría de que cuando naces feo ya vas creciendo y te haces bonito O sea, por ejemplo, tú eras bebé bonito Y lo que me pasa con los bebés feos es que me cagan los bebés feos, me cagan Y me caga más la gente que tiene bebé feo y no sabe Y lo saca Y te lo enseña O de ir caminando por la calle que me digan, mira mi bebé Yo así como, ay cabrón Avise Qué bonito, bonita ¿Bonito? Bonita Es un perro, güey Y yo era bebé tan feo Que cuando me fueron a visitar el hospital cuando nací Se asumaron a mi cunero Me dijeron, ay mira, qué bonita Pijamita te pusieron Escucha, así sería Aparte yo nací con un hermano gemelo Y es horrible en hacer con un hermano gemelo Porque todo el mundo te pregunta cosas Cuando estás creciendo te preguntan Oye, ¿es cierto que los gemelos están conectados? O sea, que cuando él llora, tú lloras Y sienten lo mismo No mamen Imagínense que eso fuera cierto Imagínense que yo sintiera cada vez que mi hermano se masturba O sea, estoy dando un show Y de repente Oh, oh Ya dormí Da sueño, da sueño después El sueño post masturbaciones Imagínense que mi hermano sintiera Lo que yo sentí cuando perdí la virginidad Ayer, o sea, mi hermano no sé ¿Qué? Mi hermano no sé en el cine Comiendo palomitas, así como Algo 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 Porque sí, sí lloras cuando pierdes la virginidad Vas a ver, vas a ver Entonces yo ya no sé si voy a tener hijos o no Porque yo no sé qué clase de mamá voy a ser Yo no quiero ser de esas típicas mamás paranoicas Que tienen un hijo hombre Y todavía está muy chiquito para entrar al baño solito Entonces lo meten al baño de mujeres Porque pues en el de hombre los violan, ¿no? Entonces tienen que darle a las mujeres Y está bien que los metan al baño de mujeres con ellas Pero les tapan los ojos ¿Por qué? O sea, ¿qué creen que hay ahí adentro? ¿Qué creen que van a ver? Que estamos las mujeres esperándolos así como ¡Ven, niños! ¡No, mamen! Y como mujer era peor cuando tu mamá te llevaba al baño Porque eran el triple de paranoicas Te decían, entrabas y te decían No toques nada, mijita No toques nada Flota Flota y haz pipí Flota Y como no flotas te cargaban así Ya acabaste Y con la puerta abierta las culeras Y siempre pasaba la señora chismosa atrás así como Lo bueno en hacer bebé feo es que sí te vas mejorando Bueno, a los 13, 14 años no tenía chichis, no tenía nalgas, me cortaban Todavía no tengo varias de esas cosas, pero... Y el pedo fue que me cortaban el pelo como hombre o como lesbiana cuando tenía más o menos esa edad Y los hombres cuando yo los llegaba a saludar de beso Le decía, ay, hola, Jaime Me decían, quítate, homosexual, ¿qué te pasa, cabrón? Y yo, ah, aún no soy yo, Sofía Pero después fui creciendo, cumplí 19 y de repente ¡pum! chichis y ¡pum! nalgas y ¡pum! puta Porque claro, cuando alguien, cuando nunca te habían pelado los hombres y de repente te dicen Ay, me das un beso y tú... Y yo, sí, cómo no, claro, sí Los pantalones, sí, claro, cómo no Con lo que quieras, sí, tú, todos juntos, cómo no Al tiempo, al tiempo Pero era de las putas de antes, ¿eh? No de las de ahorita Las putas de antes éramos las que le agarrábamos la mano a un güey que no era nuestro novio O las que fumábamos, fumar era de putas, aparentemente antes Ahorita las putas le dan miedo hasta las prostitutas, de esas yo no soy, ¿eh? Y entonces, sí, no, realmente, no sé si voy a tener hijos porque, ¿qué tal que, número uno, le heredo mi putez? Y número dos Es muy difícil tener hijos, o sea, es muy difícil ser mujer en este mundo Y no lo estoy diciendo desde un lado feminista, sino, no, no, nada más, físicamente es más difícil O sea, para hacer pipí, por ejemplo, nada más Así los hombres, el mundo es un lienzo en blanco para ustedes Sacan y apuntan y a donde quieran Firman Las mujeres no Las mujeres tenemos que ir al baño en esta posición Mundialmente conocida como de aguilita Y en mi puta video he visto un águila en esta posición Ya, quiero ¿Cómo le dicen acá? Sí, mi portero y ni siquiera tocar la cisterna Y es horrible porque las mujeres no controlamos nuestro chorro O sea, nada más sueltas y, pues, a ver Es más, a veces salen dos Y yo sé que los hombres están así como Qué chingados, ya sé A nosotros también nos saca de pedo, ¿ok? Es más, después de un show llega una vieja y me dice Ven, 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 ven A mí a veces me salen tres Y yo así como, no, eso ya no es normal, güey Vete a checar Y el problema es que estás en el baño Con la bolsa en el cuello El choque de la cintura El chupe Celular Y si vas al antro, si vas a empedar o lo que sea Conforme va pasando la noche y te vas emborrachando Medio ya te va valiendo más madre si tocas o no tocas lo que toques Entonces al principio puede ser así Y luego va avanzando la noche y es como Le echas tantito alcohol para que se desinfecte Sale tu canción favorita y estás como Me voy a dormir cinco minutos Agarras un chupe que ni es el tuyo Y lo... Es muy difícil Es muy difícil Y luego va a hacer pipí de aguilita Sobre una prueba de embarazo Y ya sé que están pensando ¿Por qué pipí de aguilita Sobre una prueba de embarazo En el baño de una gasolinería Yendo a Tijuana? Porque mira Cuando quieres saber Quieres saber Y así ya que es donde Las pruebas de embarazo ahorita ya son muy completas No le haces pipí a un palito Ay Hay señoras aquí hoy porque luego en su época era diferente Si hay bastante Estoy viendo a varias señoras Les voy a explicar porque no me gusta que no entiendan cualquier chiste En su época Le hacían pipí a un vasito Y luego agarraban un papelito y lo metían Se esperaban nueve meses a que salía el bebé Ya no es así ¿Verdad señora? ¿Verdad que así era en su época? Me da risa cuando me refiero a las señoras Porque están como Yo no soy señora Con su crepe Así Yo no soy señora Está bueno Vamos a verlo ahí amigos Ay muy bueno ¿Te gustó? Está bueno Está bueno Muy bueno Sí, excelente Me gustó mucho Niño Sofía, niño ¿Qué opinas, Anza? Está genial Está súper chévere Diferente Diferente Súper diferente A todo lo que hemos visto Sí Es otro humor diferente ¿Sabes? Sí, sí, sí Diferente a lo que hemos visto De Camilla Diferente a lo que hemos visto De Teo De la India Yuridia Incluso Súper diferente Pero está Muy chévere Me gusta ¿No te gusta un humor más refinado? ¿Puede ser? Sí Como más Pupi O sea Claro porque Si te das cuenta Ella es como algunas Comediantes que tenemos aquí Colombianas Que son así súper arregladitas Súper lindas No se pasan de su Pues de su parte así Súper divi Es verdad Mientras como Otros humoristas que Vale huevos Ok hijo de madres Hagámosle Pero está Muy genial Súper genial Amigos Dejamos en las redes sociales Para que nos sigan Déjenos un like Déjenos un comentario Y pendientes de la segunda parte Porque viene Ya mismo ahí Para que estén pendientes Amigos Nos vemos Chavos 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 Chavos